...de Libertad. Desde el infierno llegan los Pequeños Demonios, un programa de radio hecho por los estudiantes de la Nauncura. Pequeños Demonios, acá te vas a encontrar con temas variados y divertidos. Pequeños Demonios, comienza ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Acá estamos con Pequeños Demonios en la charla principal. Y bueno, hoy les tenía una pregunta, chicas. Hola, por cierto. Hola. Les tenía una pregunta. Y la pregunta era, si vos encontrabas una tarjeta de crédito en medio del centro, ¿qué haces? ¿La vas a devolver a la policía, yo qué sé? ¿O te la quedas para vos? ¿La tarjeta la puedes usar sin contraseña ni nada? Sí, 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 se puede usar. Yo me la quedaría. Sí, yo también me la quedaría. Yo la dejaría ahí tirada, fijo, que no la vi. No, te lavas la mano. Claro que no. Bueno, pregunto porque detrás de esta pregunta hay una noticia que... ¿De vos qué harías? Yo. Decí la verdad. Si te soy sincera. Me lavo las manos. Yo también, aprovecho. Aprovecho. El problema es que detrás de esto pasó, hubo una noticia anteriormente que nos habló mucho de esto, pero acá en Puerto Madryn se habló de una señora que encontró una tarjeta de crédito y gastó como un millón de pesos en el centro. ¿Qué pasó? La demandaron por estafa y ahora está tres años en la cárcel. Y sí, es que sí. No lo tenés que hacer. Y es obvio. ¿Y por qué lo hicieron? No lo hice, lo pensé. Claro. ¿Por qué lo pensé? Si no lo hubieran pensado, ¿hubiera pasado? Sí, claro. O sea, no. Porque... No, yo le preguntaría a mi mamá. Sí, yo también. No, yo te la diría a mi mamá. Mami, ¿puedo usar esta tarjeta que me encontré en el piso? Directo un audio al grupo de la familia. Che, me encontré una tarjeta de crédito. ¿Me la gasto? Sí, pintasado. O voy a caer pintado. Literal. No, sí. Claro, por eso. Pero ¿cómo la demandó? O sea, ¿cómo se dio cuenta que el día no tenía? O sea... ¿Cómo hicieron? Claro, porque... Las cámaras de las tiendas. ¿Pero si la encontrás ahí, tenés en el piso? Sí, por ahí la encontré en una tienda o por ahí y le empezó a gastar plata a lo loco, a interrochar la plata, que no era suya, por cierto. Sí, sí, sí. Porque era tarjeta ajena, lo bajo ajeno y fue demandada por estafa. Por ahí lo que yo haría, si la encontrara, es guardármelo y a los días ir a comprar cosas. No sé. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿la demandó a la chica? Directamente la demandó. ¿Y cómo sabe qué fue ella? Por las cámaras de seguridad de las tiendas. ¿Pero cómo supo en qué tienda fue? Ah, porque le aparece... Claro, porque cuando vos gastás plata en la tarjeta, te aparece como en qué lugar y cuánto o no. Sí. Claro. Ah, no sé, yo no sé tarjeta. Es como el historial de movimientos de la tarjeta. Claro, sí. Y bueno, mucho no podés hacer, o sea... Ah, y a Oliverio también le habían robado. ¿A Oliverio? Cuando salimos el otro día, bueno, el otro día, fue el mes pasado. Estábamos comprando el lado, ¿viste? Sí, estábamos con Javier y nos decía que a él le habían robado como mil dólares. ¿Dólares? Dólares, sí. Que había no sé qué cantidad, pero en dólares. Y... ¿Cómo? No sé, desde un país extranjero decía. Andás a ver, Oliverio, dónde había puesto esa plata. No sé, Oliverio... No, no le extrañemos a Oliverio. Seguro que ni siquiera nos escucha. Es que es lo más probable. Que no nos escuche. Pero... No nos supera igual, porque no salió del grupo. No, se quedó ahí. Y por ahí habla. Nosotros... Yo ya lo superé. ¡No, Oliverio! Yo me olvido que existe, la verdad. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, sí, cuestión de eso. Y la otra no era una pregunta, sino que era una noticia que surgió hoy de la mañana, que, no sé, yo estaba tomando TED y empezaron a hablar de eso, que fue una noticia hace varios meses, pero quiero sacarla de acá, porque no la habíamos sacado. Conta, conta. Que se trata de... ¿Escucharon lo del robo del siglo? No. No. Los matos. Me suena, pero... A mí no me suena ni nada. Que los atraparon justo cuando ya estaba por pasar. Sí, ese sí, pero intentaron imitar el robo del siglo. La película. Sí. No, no es una película, creo que está basada en muchas reales. ¿En serio? Sí. ¿Qué película? Es una película en la que trataban de robar un banco, pero hicieron un pozo, o sea, un pozo... Un pozo porque iba por abajo del banco y paraba ahí. Y, o sea, lo pudieron hacer, pero al tiempo los encontraron. Ese pozo lo hicieron como método de escape. O sea, entran desde arriba y salen desde abajo. Claro, sí. O sea, y lo pudieron hacer. En la película lo pudieron hacer y después de que ya, no sé, estaban en alta casa y todos los encontraron. Y quedaron todos presos. Y cuestión, y ahora, unos meses atrás, vi en las noticias justo cuando estaba en la casa de un amigo que intentaron imitar lo mismo, pero... ¿Qué pasó? Lo descubrieron porque querían ver dónde estaban. Los que estaban cavando. Ajá. Filtraron un palo arriba en el techito de la covita. Sí. De un pocito. ¿Y qué pasó? Le pegó un auto que el señor reportó eso y ya descubrieron el túnel. Ay, qué... Pero encima lo descubrieron justo, no ve, re cerquita. O sea, estaba re tan... O sea, si no hacían eso, lo hacían. Sí. ¿Sabés cómo se ven querer morir? Mal. Encima les sirvió... Escuché que les había tardado un montón de hacerlo. Y sí. ¿Sabés qué? O sea, un pozo igual le hicieron. Hicieron un buen túnel ahí. O sea, no sé cuánto, creo que era grande. Claro. Pero sí, encima ¿sabés el tiempo que te cuesta? Sí. Pero ¿eso es lo que pasó en la película o no había...? Lo hicieron hace unos meses. Quisieron hacer lo que pasó en la película. Y la película está basada en hechos reales. Ese es el robo del cielo, la película. Ah. O sea, sí pasó. Imaginate... Uy. No veo nada. Yo lo haría. Yo también. Yo lo haría. ¿Qué? Yo haría un Roblox. Un Roblox. Un Roblox. Un Roblox. Un Roblox. Mentira, pero yo soy re pelotosa. Seguro que me descubren al toque. Nah, o sea, no es fácil igual. No. Porque es muy difícil. Además que las consecuencias son bastante graves. Sí, y que después no te encuentren también. ¿Por qué estamos hablando de Roblox? ¿Por qué no? ¿Por qué abrimo esta charla? Por las preguntas de la tarjeta. Por eso. ¿Por qué estoy hablando de Roblox? Bueno, yo tengo... ¿Quieren robar algo? Sí. Sí. Yo, eso. Si pudieran ir a... ¿Vieron la película esa de 12 horas para sobrevivir? Sí. ¿Vieron que eso? O sea, es legal todo. Sí. Si sea la cosa. ¿Ustedes qué harían? Si tuvieran una noche que sea todo legal. Yo voy al kiosco o a estos lugares donde venden computadoras, me echaré una computadora y al kiosco me voy a comprar caramelo. A comprar, no, a chorio. Se compró uno caramelo. No. Muy poco. ¿Por qué? No sé. Yo soy feliz así. Está bien. ¿Vos? Yo me robó un auto y la verdad que me iría de viaje y me iría. ¿Qué? Yo robaría ropa o ese tipo de cosas y no sé. Yo todo. Un kiosco entero. Yo celulares, auto, todo. Después lo vendo al otro día. Pero si todo es legal te pueden matar también. Sí, y eso igual. Alto miedo que pase eso, ¿no? Ay, madre. Sí. Es como la purga. Sí. Claro. Yo preferiría, yo, o sea, ponenle, ¿ustedes querían salir a matar o que los maten? No, yo la verdad preferiría salir a matar porque me gusta vivir. Arre. Yo, sinceramente, no puedo hacerle daño a nadie, así que prefiero que me mate. No, pero yo preferiría que me entre en mi casa si no me maten, porque si se lo va a matar, tengo la posibilidad de que me mate y no quiero morir. Ven. ¿Y pero y si andan a tu casa? Bueno, me matan y listo. Arre. Claro, yo me quedaría en mi casa, pero corterrer es guardada, así que no me pasa nada. Y agarraría todas mis mascotas. O depende. Si hay alguien que quiere salir a matar, voy con esa persona. No. Bueno, sí. ¿Qué venías para acá? ¿La columna de Namu Creepy? Sí. Encima hay un invitado especial, así que... Ajá, sí, hay un invitado especial. También quería hablar, o sea, si nos queda un poco de tiempo, quería hablar de también las estafas virtuales. ¿No les pasó? No. Una vez a mi abuela creo que la estafaron por una página, hicieron como si fueran un banco o algo así, y le sacaron un montón de plata. A mi abuelo le querían hacer eso y de pedo mi hermano mayor le dijo que no, que la estaban estafando. Pobrecitos, porque encima... Siempre agarraron a los abuelos. ¿Qué van a saber los abuelos? Claro. ¿Qué van a saber los abuelos? No, a mí unas que estaban en mi casa, que fue hace bastante, llamaron a mi mamá por teléfono, diciendo que era un pariente suyo, un tío, no sé qué cosa, y que estaba enfermo y estaba plata para la operación, y mi mamá estaba por pasar, pero no tenía ningún familiar con ese nombre. Entonces, mi mamá me parece que lo puteó ahí y le cortó. No, mi mamá ponele, no le pasó nada así ni nada, pero ponele, me muestra cuentas que es un re feo, así que es como, ¿cómo vas a creerte esto? Ponele que te dice, no sé, aboná 500 pesos si te ganás una casa y dos autos, y... Ah, y a mí también le dijeron lo mismo. Una vez me pasó unas amigas que estaban, o sea, con Roblox, que se estaban como tratando de conseguir robos gratis, re raro, y como que entraron a una página re falsa. Soy ese, y yo entré a la página y vi que había reseñas, que había cosas, y las fotos eran re falsas, los nombres, ¿quién se pone así? Bueno, por suerte las salvaste. Hablando de maestafas. ¿Qué tenía que ver? Bueno, vamos cortando, vamos con Amo Creepy, a la próxima, y bueno, bye. Chau. Chau. Suscribite a nuestro canal de YouTube.